Vamos hoy mismo con las primeras reflexiones y el análisis de lo que fue esta derrota de Huracán en la Paternal. Tremendo el calor, realmente increíble, a las 9 de la noche todavía, chivando directamente. Pero bueno, ya hablaremos también de lo que fue el contexto de este partido en la Paternal. Pero arranco primero por una conclusión que veníamos charlando incluso con los chicos después de la transmisión en el auto. Y tiene que ver con lo que viene fundamentalmente. Tal vez no con esto que se dio con talleres puntualmente, que es la ratificación de lo que se veía negativo en estos primeros pasos. Dentro de algunas cuestiones que, al menos a mí, me entusiasmaban de lo que veía que iba gestándose ya de movida en este ciclo de Saba. Pero en simultáneo, más allá de los amistosos con triunfo uno, con derrota el otro en Uruguay y la victoria en el arranque con Banfield, yo hablaba de un equipo que lo veía de ratos descompensado. Que lo veía retroceder con dificultades, con algunas fallas ahí que pueden pagarse caro. Y en definitiva, ante el primer rival de jerarquía, de gran talla, como lo es Talleres, de mitad de cancha hacia adelante, con cuatro tipos que son de los mejores del fútbol argentino, titulares en la enorme mayoría de los equipos, evidentemente termina pasando eso. Lo pagás caro. Mucho más a partir de la poca capacidad de reacción que le vio a Huracán después del 0-1 inicial. Porque si bien en los primeros minutos había una cierta paridad, me parece que incluso una postura distinta a la que se vio contra Banfield. Un Huracán un poco más expectante sabiendo y respetando al rival, en este caso Talleres. Seguramente también sabiendo que se venía un desgaste físico muy grande con lo que había sido el encuentro el viernes. Jugar a las 5 de la tarde con casi 40 grados de sensación térmica. Imposible, verdaderamente. Nunca vi un partido que se interrumpa en dos oportunidades en un mismo tiempo, dentro de los mismos 45 minutos, para que se hidraten los jugadores. Nunca vi un partido que se demore para también hidratar, al menos con la manguera de los bomberos a los hinchas en las tribunas. Y esto obviamente que pesa para los dos o corre para los dos equipos. Pero Huracán no hizo pie realmente el primer tiempo y me parece que ahí va a estar el principal desafío. Yo lo comentaba también el otro día en cuanto a la mentalidad de un equipo que de a ratos puede caer en el exceso de confianza al saberse más que el rival de turno. No era el caso con Talleres, donde hay obviamente paridad, me parece. No creo que Huracán tenga mucho menos que en Talleres y que haya una diferencia entre un equipo u otro, como si contra Banfield. Pero creo que el principal desafío para este Huracán de Zabá, para este Huracán edición 2024, que como dijo Puseto en la prematura eliminación Complatense, ya de inmediato focalizó la mira en otra vez pelear arriba, por un lado va a tener que encontrar equilibrio y solidez defensiva, y por el otro también una mentalidad muy fuerte para poder asumir el compromiso y el peso de esa ilusión que propone llevar adelante. Porque hoy la reprobación, si se quiere, tampoco tan significativa, tan mayoritaria, pero sí evidente por parte del hincha, que hizo saber, no le gustó lo que vio en cancha, conforme pasen los partidos, cada vez el grado de exigencia se va a elevar. Entonces, tal vez no es tanto la preocupación que genera una derrota contra un equipo como Talleres, sino el querer ver, al menos es lo que me pasa a mí, los invito como siempre a que dejen en comentarios su opinión, el querer ver de qué está hecho verdaderamente este equipo, qué es lo que puede dar, cuál es el potencial para ver si está en condiciones o no de pelear este torneo. Porque esto se define muy rápidamente, en pocas semanas, con la seguilla de partidos que tenés, sabiendo que encima cuando terminan las dos fechas entre semana que tenés de movida, jugás a un clásico que te marca, que pesa, entonces ya tenés que hacerte al andar rápido. Y es cierto que Huracán parte de la base de un plantel que su gran mayoría ya viene con cierto conocimiento mutuo y que acá solamente se debe adaptar el entrenador, el arquero, el centro delantero, alguna cuestión de gusto, alguna ausencia que hay que resolver, como el caso de Echeverría, pero el resto viene, 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 viene hace ya ocho meses. Eso es el primer aspecto, porque después insisto, me parece que también siendo justo debo decir que así todo, así todo, siendo superado, falto de idea, sin sintonía, sin fluidez, sin creatividad, sin haber elaborado demasiadas situaciones de peligro desde la gestación del juego, sino más por situaciones fortuitas, pienso rápidamente. La de Pusieto, que no alcanza a cabecear Tobio en el córner, en el final, es una acción de pelota detenida. No tuvo tanta elaboración. Así todo, merodeó un poquito, pudo haber rescatado un punto, y lo que quiero decir es que incluso jugando muy mal, pudo haberse llevado algo, o la diferencia con Talleres no fue tan grande, a partir de que Talleres se resplegó, obviamente que después cada uno hace su juego a partir del resultado, y lo sostiene y lo defiende de una manera u otra, pero no lo sentí tan lejos a Huracán, y eso, mirando el vaso medio lleno, puede ser positivo, mirando el vaso medio vacío, pueden ser puntos que te lamentes después más adelante, si nuevamente no encontrás la manera de resolver esas clases de partidos en los que, por ahí, desde lo que pretende el entrenador, de idea madre, no resulta. Me quedo con Souto, me parece que siendo uno de los jugadores que llegaba muy con lo justo y limitado del aspecto físico, e incluso también en esa falta de idea que tenía Huracán, y Fuerza de Voluntades era el que empujaba, de hecho, en una jugada que termina en un tiro libre cercano al área en el segundo tiempo también, termina tirando una diagonal como si fuera un volante creativo, y haciéndose cargo también del equipo, empujando desde el ímpetu. Otra vez errores en el retroceso, como decía, sufrió Ibañez, sufrió Carrizo, no la pasó bien Tobio, imprecisiones en ese sentido, falta de solidez, en esa línea de cuatro, que venía jugando con continuidad el semestre pasado, porque Ibañez se ganó el puesto en el final del torneo 2023, pero yo tengo también como un aspecto, dentro de ese equipo que se fue desmembrando y que iba sufriendo cada vez que retrocedía, la posición de Toledo, me parece que Toledo no pudo suplir a Echeverría, y Huracán extrañó, más allá de la falta de equilibrio que ya venía carreando, lo sintió, porque Toledo, en la jugada del primer gol, entre Toledo e Ibañez, presionan alto, pierde, y ahí Huracán se empieza a destartalar, y en la jugada del segundo gol, Roa es el que queda distraído, recibe el de Talleres en el lateral, juega para Portillo, que clava un bombazo, y eso también es un error que se viene acarreando desde el inicio, de un lateral. Entonces, esa es la clase de situaciones que Huracán no se puede permitir. Esas pequeñas licencias, son las que marcan la diferencia entre un equipo, con los pergaminos y el fuste suficiente para pelear arriba, y un equipo que podrá ganar, podrá empatar, podrá perder, y va a transitar con cierta irregularidad. Yo veo y creo que este equipo tiene con qué pelear, verdaderamente. Lo veo capaz. El tema es que no lo puede resolver antes de demostrarlo. Huracán se lo tiene que ganar. Lo que insinuó el semestre pasado, lo que insinuó en estos primeros minutos amistosos y contramanfiel, incluso si quieren, los primeros minutos del partido, porque si entraba la de Alarcón, por ahí cambiaba la historia, o la de Puseto en el rebote era otro cuento, lo va a tener que demostrar en cancha, lo va a tener que revalidar en cancha, y ya desde el vamos, el sábado, visitando a Independiente Rivadavia. En cuanto a lo informativo, Masanti con un golpe en la rodilla derecha, previo a la jugada del gol, vi por ahí un video en el festejo, esto viene de la jugada anterior, en la que engancha para adentro, tira un centro de zurda pasado, y ahí queda sentido. Masanti que mañana se va a someter a estudios médicos, por supuesto vamos a estar actualizando novedades. Facundo Saba habló en conferencia de prensa, de un posible esguince, que ojalá no sea tal, porque ahí ya entras con la agenda, a ver en qué momento cae el Clásico, 25, 24 de febrero, sábado 24 sería seguramente, entonces ya entras con plazos justos, por un jugador muy importante, como lo es el Rayo Masanti. Respecto a los ingresos, creo que lo hablábamos en la transmisión, me parece que Saba termina optando por Cabral, por una cuestión de que está más acostumbrado al retroceso, a dar una mano en la ocupación de espacios, en estar atento al lateral que se suelta, a diferencia de Alfonso posiblemente, me parece que empezó bien, con confianza, y después se fue diluyendo, cayó en aquellas jugadas en las que no resuelve, y uno ve que termina encerrándose en su propio abanico de opciones, que es el hecho de manejar bien los dos perfiles, Cabral, después me parece que Matías Gómez se ingresó bien, que por ahí, en cuanto a lo que es sus partidos en primera división, posiblemente de los mejores minutos, a excepción de aquel debut contra Colón, que quedaba cada vez más lejano, y bueno, insinuó cositas en Uruguay, que ojalá pueda ratificar, este equipo todavía, en cuanto a la falta de variantes, o el hecho de echar mano a tres juveniles, que estaban para salir, o que han salido, sumando también a Ramírez, para dar vuelta a un partido, digo, hay que tener en cuenta que falta a Alonsoñora, que estuvo en la cancha, estuvo acompañando a sus compañeros, como contra Banfield, que repito la información, si alguno lo había escuchado, el domingo se había infiltrado, para ver cómo respondía a su hombro, seguía con dolor, él cree que puede llegar a estar para el sábado, y Huracán, por supuesto que sería importante, que pueda contar con él, para tener también una alternativa, mientras agarra ritmo, porque en definitiva, no pudo ni siquiera jugar los amistosos, respecto a la falta de ritmo, de hecho, estaba habló de Garate, dijo que va a jugar, un ensayo informal con la reserva, va a sumar minutos, va a seguir participando, va a intentar darle cada vez más ruedo, yo creo que, si tiene alguna práctica positiva, tranquilamente Garate, va a estar en condiciones, de meterse en el equipo el sábado, y esto no es informaciones, presunción y sentido común, Mari María a decir, creo que puede trabajarse esta dupla con Puceto, y habrá que ver, qué es lo que pasa con Roa, me parece que Fertoli tuvo un buen segundo tiempo, después de una primera parte, en la que Huracán tuvo muy poco la pelota, en la segunda, en los segundos 45 minutos, el rayo creció, incluso creo que salió en un buen momento, a nivel individual, y después habrá que ver, de qué manera puede resolver Saba, el hecho de, de cómo está sintiéndose, tan frágil, Huracán en el fondo, los partidos de Ibañez, no vienen siendo buenos, al igual que los de Carrizo, obviamente que, si Echeverría, recibe una fecha de suspensión, que creo que es lo que va a pasar, que le darán solamente una, va a estar para volver, y acompañar al Arcon, que está en un nivel excepcional, no dije nada, perdón, de la pincelada del Arcon, esta vez, para poder asistir a Masanti, pero también teniendo un buen partido, lo veo volando, al Arcon lo veo muy bien, y ojalá que siga creciendo, y siga potenciándose, y potenciando a Huracán, porque claramente es un jugador, en el que Huracán, puede y debe apoyarse cada vez más, habrá sido tremendo, ver el partido en la popular, en la platea, que dan en frente a, que da de lleno el sol, mejor dicho, en un horario como este, tan atípico, tan feo y tan duro, en el que la gente, de todas formas, respondió, explotó, el Diego Armando Maradona, explotó la cancha, un martes a las 5 de la tarde, por eso el disgusto, me parece, finalizado del partido, que está bueno, que se manifieste, y que quede también claro, así como en su momento, antes del torneo, decía, che, qué interesante, qué positivo, escuchar a los jugadores, y al técnico hablar, y a la dirigencia, a Vega también, de un huracán, que pueda aspirar, a ser protagonista, y la gente también, entonces va a exigir, en consecuencia, va a exigir, conforme a lo que, se la invitó, a acompañar, durante este primer semestre, de todas formas, así como no, no quise enaltecer demasiado, una victoria, como la que tuvo Huracán, contra Banfield, me parece que no es catastrófica, esta derrota, si, o siempre y cuando, se aprenda de esto, se corrija, y se toma en cuenta, que, el fútbol te avisa, como, en algún momento, compartí mucho, con Patricio Hernández, en Texas Sports, y decía permanentemente, el fútbol te avisa, y a Huracán, lo venía avisando, con pocos partidos, es cierto, con un equipo que se va, que es incipiente, que se va armando, que se va, involucrando en la idea, de un técnico nuevo, pero, que buscará ser protagonista, y para ser protagonista, hay cuestiones, que tenés que resolver, rápido, lo leo, dejen su me gusta, su comentario, su opinión, respecto a lo que fue, esta derrota, también por supuesto, aquellos que han acompañado, la transmisión de la Huracán, que fue tremendo, tremendo, muchísimas gracias, por estar del otro lado, les agradecemos, por estar ahí, partido a partido, match day, a match day, sobre todo, ahora que inicia, esta nueva temporada, 2024, respecto al campo de juego, del Ducault, para el próximo jueves, contra Independiente, ahí sí, repito lo que dijo, Navón, y presidente de la subcomisión, de estadio, en HDAH este lunes, se lo espera impecable, se lo espera, en perfectas condiciones, ojalá que así sea, así por supuesto, la gente de Globo, los socios, las socias, pueden otra vez, estar acompañando, como corresponde, como se hace siempre, pero en casa, por supuesto, que siempre mejor.